¿Qué es Precipra y para qué sirve? Precipra es un medicamento antidepresivo que es indicado para tratar lo siguiente. Trastorno depresivo mayor. Trastorno de ansiedad social, fobia social. Trastorno de ansiedad generalizada. Trastorno obsesivo compulsivo. Trastorno de pánico con o sinagorafobia. Precipra está compuesto con escitalopram, sustancia que pertenece a un grupo de antidepresivos denominados inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ISRS. Estos actúan aumentando el nivel de serotonina en el cerebro. ¿Cuál es la dosis recomendada de Precipra? La vía de administración de este medicamento es oral. Episodios depresivos mayores. Tomar 10 miligramos al día. La dosis máxima es de 20 miligramos diarios. Trastorno de ansiedad social. Tomar 10 miligramos al día, por un periodo promedio de 2 a 4 semanas. Según la respuesta después de este periodo, puede disminuirse o aumentarse la dosis. Trastorno de ansiedad generalizada. Tomar 10 miligramos al día. La dosis máxima es de 20 miligramos diarios. Trastorno obsesivo compulsivo. Tomar 10 miligramos al día. La dosis máxima es de 20 miligramos diarios. Trastorno de pánico con osinagorafobia. Tomar 5 miligramos diarios la primera semana. Después, aumentar a 10 miligramos al día. La dosis máxima es de 20 miligramos diarios. Para personas adultos mayores y jóvenes menores de 18 años, un médico debe establecer la dosis segura. ¿Cuánto dura el tratamiento con Precipra? Este fármaco puede iniciar su efecto hasta dos semanas después de que se empezó su toma. La duración mínima recomendada de tratamiento es de 6 meses. Aunque el paciente se sienta bien, debe seguirlo hasta que el especialista médico determine lo contrario. Presentación de Precipra. Precipra es un producto de laboratorios Pfizer y, actualmente, las presentaciones más comunes que puedes encontrar en farmacias, son dos. Caja con 14 tableas de 10 miligramos cada una. Caja con 28 tabletas de 10 miligramos cada una. Recuerda que el uso de este medicamento es responsabilidad de quien lo recomienda y quien lo usa. ¿Cuánto cuesta y dónde comprar Precipra? Si necesitas adquirir este medicamento, lo puedes hallar a algunas farmacias físicas y en línea del país. El precio dependerá de la presentación que elijas. Caja con 14 tableas de 10 miligramos cada una. Su precio ronda entre 520 y 560 pesos mexicanos. Caja con 28 tableas de 10 miligramos cada una. Su precio ronda entre 920 y 1,100 pesos mexicanos. Precipra y alcohol. La toma de alcohol durante el tratamiento con Precipra está contraindicada. Esto se debe a que las bebidas alcohólicas potencian los efectos secundarios del fármaco, por lo cual, se puede poner en riesgo la integridad del paciente. Asimismo, este producto es metabolizado por el hígado, por lo que, si existe un exceso de alcohol, puedes provocar que el hígado se sature y no pueda procesar correctamente el medicamento. Consideraciones antes de usar Precipra. Antes de iniciar un tratamiento con Precipra, tu médico debe informarte sobre los riesgos y restricciones que esto implica. Revisa la siguiente información. Contraindicaciones. Hipersensibilidad a la sustancia. Si se toman otros medicamentos inhibidores no selectivos de la monoaminooxidasa para tratar la ansiedad o depresión. Si se sufren alteraciones cardíacas. Precauciones. Insuficiencia renal grave. Insuficiencia hepática grave. Antecedentes o padecimiento actual de glaucoma de ángulo cerrado. Epilepsia. Predisposición a desarrollar trastornos cardíacos. Uso conjunto con medicamentos que contengan hierba de San Juan. Diabetes. Nivel disminuido de sodio en la sangre. Puede haber un aumento de fracturas óseas. ¿Qué efectos secundarios produce Precipra? Este medicamento puede producir algunas reacciones adversas como Náuseas. Diarrea o estreñimiento. Vómitos. Sequedad en la boca. Insomnio o somnolencia. Pérdida de peso. Disminución o aumento del apetito. Mareos. Temblor. Sinusitis. Artralgia o dolor en las articulaciones. Alteraciones en la eyaculación, impotencia, disminución del deseo sexual. Ansiedad. Sueños anormales. Pensamientos suicidas.